¿Ya te enteraste de todas las tiernas veces que Kima se ha enfrentado cara a cara con el famosísimo Slime? Así como lo oyes, y es que esta chiqui es la princesa más tierna de la familia y nos ha conquistado con increíbles momentos llenos de curiosidad cada vez que la vemos explorar el mundo. Pero sin duda, nuestros momentos favoritos es cuando la vemos jugar con Slime, porque definitivamente deja volar su imaginación a través de estos divertidos materiales. Por eso en este video te vamos a mostrar sus mejores momentos jugando Slime. Empezamos con la primera vez que hizo un Slime enorme al lado de su mamá. Ambas estaban intentando jugar con algo diferente, así que la lindura mayor aprovechó que tenía todos los ingredientes en casa e hicieron una tina llena con este producto. El final fue turbo satisfactorio, porque Kima se mega sorprendió al ver esta mezcla por primera vez. Lo más divertido es que Kimita terminó llena de Slime de pies a cabeza. Eso sí, lo mejor fue su carita, ¿a poco no? Seguimos con esta ocasión en el que la lindura mayor replicó con exitoso Slime y sorprendió a Kima con una mezcla, pero ahora de color rosita. En esta ocasión ella ya estaba más grande, así que disfrutó del Slime como nunca antes. Lo mejor es que creó increíbles figuras y dejó volar toda su imaginación. Aunque no fue Slime, ver jugar a Kima con una tina de Orbeez o bolitas de gel también fue súper satisfactorio. En aquella ocasión Kim y Juan llenaron una piscina pequeña que estuvo repleta de estas bolitas, y donde Kima no dejó de aventarlas, botarlas y rodarlas por todos lados. Aunque suponemos que lo único malo para ella es que el agua estaba un poquito fría. Finalmente tenemos este tierno momento en el que Kima jugaba con Slime espumoso al lado de su hermanito Juanito. Entre los dos dejaron caer toda la mezcla sobre una mesa y se dispusieron a pasar un gran momento. Aunque la mala noticia es que ensuciaron toda su ropa y hasta el cabello, por lo que seguramente no fue algo tan agradable para sus papás, ¿no crees? Ahora que ya te enteraste dime en los comentarios qué tierno momento de Kima contra el Slime te conquistó más, porque nosotros no podemos decidirnos con todas estas ocasiones tan tiernas. Aunque eso sí, verla jugando con Juanito tiene un lugar especial en todos nuestros corazones. Mientras te tomas el tiempo de comentar, nosotros estaremos preparando el training de hoy que seguro te va a encantar, porque en este canal somos como eres tú, somos Elliot, somos Gen Z. ¿Aún no sabes dónde contratar a All? Es muy sencillo, solo entra a la página all.com.mx, selecciona el plan que más te agrade, después te mostrará un formulario, donde deberás llenar datos como tu nombre, correo y dirección. Una vez que termines, podrás seleccionar la forma de pago que tú quieras, donde puedes elegir pagarlo en Oxxo. Te llegará un código con el que deberás ir a pagar y listo. Solo espera que llegue a tu casa para empezar a ser parte de la comunidad all. All, saluda a tu mundo.